En ocasiones, puede que necesitemos realizar operaciones repetitivas sobre un número elevado de imágenes, por ejemplo, redimensionarlas, cambiarles el formato, recortarlas, etc. Podemos necesitar reducirlas para incluirlas en una página web o en una presentación. Y si es un número elevado de imágenes, el tiempo empleado en abrir, por ejemplo, 20 de forma individual, reducirlas y guardarlas, puede resultar excesivo si se hace a menudo y, sobre todo, teniendo posibilidades de hacerlo de otra forma más simple. Vamos a utilizar un plugin llamado DBP David Patch Processor que permite al usuario realizar operaciones de forma automática, como cambiar el tamaño, en una colección de archivos de imagen. Aunque el tema de los plugins de Jim lo vamos a tratar en otro vídeo, reseñamos aquí este por ser uno de los que utilizaremos normalmente. Al igual que Jim, este plugin se basa en una interfaz gráfica, el usuario crea una lista de imágenes y determina el tratamiento necesario para cada imagen. Vamos a ver ahora el proceso de instalación en el sistema operativo Win. En principio vamos a ir a la página web, que es esta dirección, la vamos a copiar y la introducimos en la URL del navegador. Una vez estamos en esta página web, aquí nos indica que para los usuarios de Windows descarguemos este archivo, la versión 1.1.8, hacemos clic y decidimos descargarla en nuestro equipo y vamos a elegir el escritorio, botón guardar, minimizamos el navegador y descomprimimos el archivo zip, mediante botón derecho, 7 zip, extraer aquí. Nos aparece un archivo ejecutable, dbp. Este archivo, vamos a proceder a copiarlo y lo vamos a pegar en la carpeta en la que Jim tiene los plugins. ¿Cuál es esa carpeta? Una forma de averiguarlo es mediante botón derecho sobre el icono de Jim en el escritorio propiedades y aquí nos dice que el programa Jim está instalado en la carpeta Program Files Jim 2.0. Vamos a ir a ella. La carpeta donde Jim instala los plugins es esta. Archivo de programa Jim 2.0, subcarpeta lib, subcarpeta Jim, subcarpeta 2.0, subcarpeta plugin. Abrimos el explorador de archivo de Windows. C, archivo de programa Jim 2.0, lib, Jim 2.0, plugin. Y aquí, mediante botón derecho, pegar, pegamos el archivo. Ya el plugin se encuentra en esta carpeta. Ahora cuando arranquemos el programa Jim podemos comprobar que este plugin está instalado al final del menú Filtros. Otra forma de comprobar la ruta en la que Jim instala los plugins es mediante el menú Editar, Preferencias. Al final encontramos carpetas, bajamos por la ventana, hacemos clic en Complementos y aquí vemos los plugins donde están instalados. Vamos a hacer clic en Cancelar para cerrar esta ventana.